En otras partes del mundo es una categoría más dentro de las góndolas de una disquería. Está el blues, está el rock, bueno, está el rock instrumental. Quizás me da un poco de pánico. No sé, el hecho de, todavía me da, el hecho de ser como así, la figura principal. Siempre estuve acostumbrado a estar al costado, a que hubiera un frontman y yo estuviera al costado del frontman. Y nada, arranqué a componer hace tiempo y sentía que tenía cosas que decir, sentía que me habían pasado cosas en mi vida muy fuertes y que tenía que sacarlo para afuera. Y bueno, en eso se resume un poco este disco con él. Siempre estuvo esa, como esa hambre de hacer algo mío, algo propio y, yo qué sé, de tocar mucho tiempo con artistas. Viene gente y te dice cosas increíbles, que yo, viste, te quedás con cosas increíbles que te dicen, o gente que admirás, que un día conocés y te viene y te dice, vos, loco, vos tenés que hacer tu camino. Como me pasó, una vez más lo nombro al negro, porque no en vano hace 13, 14 años toco con él, pero que venga el negro y me diga, vos, qué estás esperando, o sea, para hacer tus cosas. Que el negro, aparte de yo tocar con él, es una persona que admiro muchísimo. Bueno, el disco, ¿por qué se llama Renacer? Cuando, a los 22, 23 años, más o menos hace casi 10 años, pasé una mega jodida. Para mí Renacer, Renacer fue el último tema que compuse del disco y lo compuse en el proceso de grabación del disco. Yo estaba en casi todos los temas grabados, tenía las ideas y tenía la letra, tenía todo. Y bueno, no es casualidad que lo grababa mi hermano en la batería, mi hermano Alejandro Navarro. Al cual también dedico mi disco a él. Y justamente no tiene un carácter dramático o fuerte, porque para mí era cerrar un círculo, un ciclo de algo que había pasado y justamente Renacer. El disco tenía un aura un tanto media oscura o media, no sé, algo. Y justamente el tema de Renacer es un poco lo contrario. Era al revés, porque justamente lo hice ahora, lo hice desde 10 años después de haber pasado eso. Y bueno, por eso es que el disco se llama así, básicamente. Yo necesitaba cerrar ese ciclo y creo que, que está, lo estaría cerrando. O sea, soy melómano fanático de la música y lo que eso implica es que me gusta todo tipo de música. Desde el jazz hasta el trash metal, hasta el candombe, la música uruguaya, rock. Entonces eso hizo que, bueno, mi disco es un poco eso. Es un poco todas las influencias que yo tenía, digamos, volcarlas ahí. Y por eso es un disco que yo siento así bastante variado. Los músicos que me acompañaron, que, yo qué sé, Mape Bossio en batería, Nacho Mateu, mi hermano Alejandro Navarro en batería, Andrés Arnicho en el teclado. Cada uno puso su granito de arena, más que granito, no sé, pusieron un castillo. O sea, fue increíble. Cada uno puso mucho. O sea, que yo valoro, así, no tengo, no sé, palabras de agradecimiento para lo que ellos dejaron en el disco. Bueno, la razón que estoy acá, en el estudio Oasis, es porque vinos a filmar cuatro temas del disco Renacer. Y nada, también con, una vez más, Mape Bossio en batería, Nacho Mateu en bajo y un amigo, un reciente amigo, porque nos conocemos el tiempo, pero nos hicimos amigo hace muy poco, que es Agustín Ferreira. Muy contento con lo que pasó hoy acá. Por eso la presencia de todo esto, que esto viene acá, los equipos, la guitarra. Y es un disco de rock, qué sé yo. Y cantado, instrumental, pero es un disco de rock en definitiva. Tiene sus momentos de fusión también, yo qué sé, porque me gusta mucho la fusión, pero creo que la palabra es rock. No está, muchachos, no puedo decir otra cosa, mirá. Con este tipo tatuado acá y todo, qué voy a decir. De malambo seguro que no va a ser la palabra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!